Continúa en 3 y 2. Parece que fueran como las hielas, ¿no? Buenas, 6 de la tarde. Hoy tengo el placer de compartir en 3 y 2, les repito, desde el estudio 3 en el programa de televisión. Estamos haciendo algunos cambios de imagen en el estudio principal con la rectora Tania D'Amelio. Rectora, bienvenida en 3 y 2. Y hay que comenzar por el principio. ¿Qué ha hecho el árbitro electoral para garantizar la estabilidad de este país? Porque cuando uno revisa las redes sociales, los llamados, las movilizaciones... Yo creo que en Falcón hubo algún hecho muy minúsculo de violencia. El CNE queda como en el centro del debate político nacional. ¿Qué se ha hecho para garantizar que todas las fuerzas políticas del país jueguen bajo las normas de la democracia? Bienvenida en 3 y 2. Primero agradecida, Jordán, por la invitación. Y no pudiese iniciar respondiendo esa pregunta antes que agradecerle a Dios que ciertamente hoy en tanta incertidumbre en los cuales tuvimos que suspender nuestras actividades en las oficinas regionales y dejar un equipo muy mínimo en cada una de las oficinas regionales resguardados por equipos de seguridad. ¿Y cómo podrás tú entender cómo hoy se sentían los trabajadores del Consejo Nacional Electoral, no? Y cómo sabemos, pues, cómo trabajan nuestros compañeros de trabajo, porque al final son nuestros compañeros de trabajo, es la familia ceneísta que está totalmente en una incertidumbre porque hay un sector político que cuando se les ocurre pretenden ir al Consejo Nacional Electoral y aparte de eso es amedrentando a nuestros compañeros de trabajo, porque cuando tú comienzas, ahora sí vamos, ellos tienen que decidir y vamos a tomar todas las horas. Una cosa es que yo diga, voy a entregar un documento y voy a ir en visita a que vamos a tomar el Consejo Nacional Electoral, vamos por ello. ¿Cómo pueden sentirse nuestros compañeros? Entonces, agradezco a Dios, uno, de verdad que ese sector, esos venezolanos y venezolanas conscientes que quieren la paz, que aman la democracia, que hoy levantaron su voz en defensa de la institucionalidad. Yo quiero aprovechar estos medios de comunicación, este medio de comunicación, para agradecerle a todos esos venezolanos y venezolanas que hoy se levantaron nuevamente dando su voz a la paz, al amor y reivindicando a la institución que tanto ha hecho por la democracia de un país tan hermoso como este. Bueno, rectora, es difícil, usted es la rectora, representante de un poder que garantiza el bienestar de todos los venezolanos, de oposición, revolucionarios, chavistas, no chavistas, los que votan por la MUD, los que votan por X, Y, Z. Pero, cuando yo le hablaba acerca de que son el objetivo principal de estos ataques, es justamente por esa preocupación, y yo quisiera que recapitularan, ¿cuáles han sido los pasos? Vimos una exposición de Tibisay Lucena, donde la rectora principal decía, miren, esto ya se ha hecho, los tiempos son estos, ustedes hicieron esto en tal fecha, ¿qué ha pasado desde el mes de abril de este año? Porque, cuando yo revisaba las redes antes de comenzar, pues la insistencia sigue siendo esa que usted dice, bueno, vamos a ir a exigir que hagan lo que tienen que hacer, ¿qué es lo que tiene que hacer el CNR? Sí, hoy, por cierto, un compañero nos decía, bueno, rectora, pero, ellos nos exigen a nosotros que trabajemos, y ellos son los primeros que están obstaculizando el trabajo de nosotros, porque eso es así, ¿no? Un poco compartiendo, sí, compartiendo un poco lo que nos mencionaba hoy el compañero, pero ciertamente, fíjate, hemos estado trabajando arduamente todos estos meses, uno, por supuesto, para este proceso, este proceso de referéndum, en el cual la presidenta presentó públicamente un cronograma, ojo, fue público y notorio la presentación de un cronograma, donde hablaba paso a paso, cuáles eran los procesos que ya se habían llevado y los procesos que continuaban. Ahora bien, yo me pregunto, ojo, no es la primera vez que lo hago, yo me pregunto nuevamente, si yo te dije a ti, cuándo era que nos íbamos a reunir en el directorio, cuándo la Junta tiene 15 días, porque la norma lo indica, porque yo quiero recordarle al país, y es que hay una norma, hay una resolución para llevar el referéndum, para llevar este proceso, este proceso que está en esta, que va a la segunda etapa, y nos regimos por una norma que dice que la Junta Nacional tiene 15 días para hacer la propuesta, como debe ser el proceso el 20%, y entonces, eso lo explica al país, lo explica al mundo, tiene una norma que también es pública, y tú todavía dices, voy a ir al CNE y le exijo la fecha. Yo digo, bueno, pero que definitivamente, esa es la excusa, definitivamente, lo digo con mucha responsabilidad, porque ahí hay conversaciones incluso con el sector de la oposición que está llevando este proceso, que además de eso, ellos conocen este proceso, esta decisión, porque se les fue entregado incluso a la organización política, a la MUD, este cronograma. Entonces, yo creo que básicamente, bueno, ahí hay un doble discurso, lamento decirlo, sé que hay un sector político de oposición que quiere la democracia, que participa en fortalecer la democracia, y bueno, y ese sector que está en contra de la democracia, en contra de la paz, precisamente es el que hace el llamado a ir a las oficinas regionales, porque yo no quiero dejar pasar, Jordán, que no es la primera vez que son atacadas nuestras oficinas. En el 2014, un sector político que en estos momentos está haciendo el llamado a ir a las oficinas regionales, fueron los que destruyeron nuestra ore del Estado Zulia, donde nuestros trabajadores tuvieron que mudarse de sede, donde atacaron la ore de Táchira. Es decir, tú me preguntas entonces, si ya yo te di la fecha que haces tú convocando para amedrentar a mis compañeros de trabajo a que te den una fecha que tú conoces, ¿no? Entonces, bueno, precisamente en este momento, la Junta está elaborando el proyecto para ser presentado ante el Consejo Nacional Electoral, que es definitivamente el que tomamos, donde tomamos la decisión, porque ese es el cuerpo colegiado. El cuerpo colegiado toma la decisión cómo va a ser ese proceso del 20%, que no es el referéndum, es un proceso anterior a la fase del referéndum revocatorio. Vamos a hablar de esa, me parece, de esa fase, rectora, porque fíjese que en una primera instancia veíamos a la MUD y tratábamos de explicarle a la audiencia, las firmas que se recogieron en esta primera etapa no son para solicitar el referéndum, son para autorizar a la mesa de la Unidad Democrática a que inicie el proceso. Pero cuando uno ve el discurso de la oposición, tiende bastante a confundir qué se ha entregado, qué se ha verificado y usted acaba de decir, bueno, nosotros conversamos con la gente de la MUD, están al tanto de todo, no entendemos por qué seguir diciendo, vamos al CNE, qué se ha hecho hasta ahora y qué falta por hacer por este año, porque ellos siguen insistiendo en que este año tiene que ser el referéndum revocatorio. Sí, bueno, fíjense, un principio como muy bien lo presentamos, son varias fases para solicitar el referéndum revocatorio. Como ya tú bien lo indicaste, esa, la primera fase culminó cuando era la legitimación de la MUD, de la organización política la MUD para ser el solicitante. Tú sabes que eso se ha prestado incluso como para confusión, porque cuando nosotros lo colocábamos un poco en las redes, la gente decía, bueno, pero ¿por qué van a legitimar la MUD si ya ellos están legitimados? No, una cosa es la organización política la MUD y otra cosa es que unos electores y electoras solicitaron a la organización la MUD para que fuera el mediador ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿sabes? ¿No? Comienza el proceso, claro, comienza ese proceso de manipulación, ¿cómo es posible? ¿Cómo el CNE va a legitimar si ya está legitimado? ¿Qué lo van a deslegitimar? Entonces, comienza ese juego de palabras, ese juego, y colocar una matriz de opinión adversa a lo que realmente está haciendo el Consejo Nacional Electoral. Entonces, vino ese proceso que es allí donde exactamente ellos recogieron, ¿verdad? Un porcentaje de esas firmas en las cuales creo que es importante resaltar el registro electoral fue elaborado con las firmas que ellos entregaron, muy distinto a este proceso, a este proceso del 20%, que el registro electoral es el registro electoral que lleva el Consejo Nacional Electoral. Es decir, estamos hablando aproximadamente más de 19 millones de personas que van a estar en este proceso del 20%. Recordemos un poco que el 20% es la recolección de aproximadamente 4 millones de personas. Pero quiero, porque hago hincapié con el tema del registro, porque el otro registro era hecho con los nombres entregados por ellos. En cambio, este registro del 20% es el registro donde aparece tú, Jordán, donde aparece María, donde aparece José, y donde aparecen todos los venezolanos y venezolanas de este país para ese proceso. ¿Me entiendes? ¿Qué significa eso? Bueno, exactamente, entiendo que van a venir un proceso, porque esto pudiéramos compararlo, pudiéramos compararlo a los Jordán prácticamente como un proceso electoral. Estamos hablando de centros de recolección de manifestaciones, es decir, centros que son los centros de votaciones, pero en este momento es un centro de recolección. Y entonces estamos hablando de un cronograma incluso parecido a un proceso electoral donde debe haber unas máquinas de votación y así sucesivamente. Es muy complicado hacerlo este año, no me respondo ahorita, rectora. Le recuerdo la etiqueta, ¿ah? Patriotas para la calle, antes que... Bueno, lo ha dicho la rectora. Aquí se han presentado varios ataques a oficinas del CNE en todo el país. Y eso no es un invento de nadie, eso son evidencias históricas que están allí. Ahí hay hombres y mujeres chavistas y no chavistas, como en todas las instituciones además. Entonces, ante ese tipo de llamados, la etiqueta hoy del chavismo es Patriotas para la calle. Bueno, nosotros estamos hablando con la rectora Tania de Amelio y por aquí ya hay varias preguntas. Hay gente que está diciendo, pregúntale a la rectora si es posible o no es posible este año. Nos acababa de decir, esto es casi que una mega elección, recordando aquel término. La cosa parece que no es tan sencilla. ¿Usted se quiere enterar de cómo es la cosa? A la vuelta de esta pausa lo devaluamos con la rectora Tania de Amelio. Entre y dos saliendo del histórico estudio 3 de Venezolana y Televisión, inventando cosas. Hay que iluminar mejor este estudio. Pausa y ya venimos. Ya vuelve en tres y dos.